Mira, negro, ¿cómo va que tú me dijiste que se dividen los cigarrillos? Los cigarrillos se dividen en dos clases. Una, Viceroy, único en su clase. ¿Y la otra? La otra, todos los demás. Por su frescura y sabor, Viceroy es clase aparte. Resúmeme, pues. Entonces, resumiendo, fume con clase. Fume Viceroy, único en su clase. Para frescura y sabor. Viceroy.